Bienvenidos a mi canal de YouTube, vamos a una de mis cafeterías favoritas, famoso Protein, que es de mi gran amigo David Pareja Tengo mucho cariño a esta cafetería porque la he visto crecer, David me contrató como asesor y capacitador cuando él recién abrió el local y hoy está cerca de abrir su octavo local en dos ciudades, entonces estoy súper orgulloso, puedan conocer a Mayjado, a Javalo y estoy emocionado porque es un concepto súper chévere, interesante, distinto, es una cafetería healthy como dice David, es guilt free, o sea que puedes tomar, comer todo y no necesariamente es ni malo para tu salud así como que con bastante azúcar o súper procesado, yo creo que es todo un concepto healthy Peace Entonces tenemos aquí a David, la mente brillante detrás de Protein, cuéntame, ¿cómo soy el líder de Protein? Bueno Protein nace hace cinco años, justo con mi propia necesidad, mi propia inspiración de crear el concepto de cafetería en el que tú puedas ir a comer y a tomar tu café especial con la tranquilidad, con la tranquilidad de que todo lo que encuentres te aporte bienestar Mi idea es encontrar las cosas casuales que uno puede encontrar en el mercado, pero en una versión saludable y nutritiva que tú no pienses que esto es dieta, esto es sin azúcar, no, simplemente es una mejor opción que está pensada en que te haga bien Perfecto, y cuéntame, ¿qué opinas del café? O sea, ¿cómo el café llegó a ser uno de los productos estrellas de Protein? Bueno, yo siempre he sido amante del café, siempre, toda mi vida, era chiquito, tomaba café y cuando me di cuenta que había la necesidad de tener buena calidad de café, no había muchas opciones de cafeterías especiales en Ecuador, Guayaquil más que nada y pues vi la oportunidad de hacerlo, qué mejor que la cafetería que yo quería construir entonces ahí nos conocíamos, bueno, ya nos conocíamos, pero ahí nos topamos y yo justamente te pedí, Mario, necesito un súper café especialidad, quiero que Protein sea una cafetería especialidad y nos pusimos a trabajar en muestras y muestras y muestras Total, sí me acuerdo, me acuerdo clarito, el proceso Hasta que llegamos al sabor ideal, que era el sabor de Protein, que era un sabor amigable, rico y se convirtió en lo especial Yo recuerdo clarísimo, tú lo sabes, por eso te decimos apodo el mimado tú fuiste mi primer cliente de café O sea, yo te inspiré a... Siempre agradecido, o sea, yo vendía café, pero todavía no le vendía a las cafeterías a nosotros necesitábamos un blender y dices, ¿sabes qué? Sí puedo, y ahí lo empezamos a hacer, así que... No, yo feliz de haber podido portar en eso He sido mi proveedor desde el día uno Y hasta el día... Hasta el día infinito Infinito, porque ya no vamos a cerrar Oye, cuéntame un poquito de la visión, hacia dónde va Protein Mi idea de Protein es ofrecer más variedad de café, más variedad de extracciones Siempre lo pongo a Protein como una cafetería antes que nada Una cafetería del futuro, nutritiva Y pues el propósito de Protein es justamente llevar la experiencia de los clientes y que puedan realmente conocer sobre café Entonces, los nuevos locales y los mismos locales que tenemos nos estamos adaptando a brindar una mejor experiencia de café Bien, bien, bien Cuéntame tu experiencia también, aparte de ser tu proveedor de café Me acuerdo que me contrataste para capacitar a tus primeros baristas Claro Y también has sido estudiante mío del SCA Cuéntame tu experiencia con la educación Ya soy un barista profesional Que te hemos brindado Cuéntame Sí, en realidad la idea siempre fue de que todo el personal esté bien capacitado Porque tú sabes que la mano del barista al final lo que te da es el sabor del café Y pues te he hecho de la forma correcta Entonces yo he sido siempre partidario de capacitar y capacitar y por eso yo también lo hice para mí Perfecto Estamos rebrandeando Protein Estamos tratando de que Javalo sea la parte principal Ya que ha sido un elemento importante El heredero El heredero y el jefe Vamos a meter en barismo También Barista Javalo Va a empezar mañana Y ahora vamos con un review de la comida Por cierto, soy Yu porque Mario está un poco indispuesto de salud Bueno, de la garganta Primero nos pedimos dos latte El primero fue un iced coffee caramel Y el otro que se lo tomó Mario fue un iced mint coffee latte Luego para comer nos pedimos un sanduchito El cual se llama pool pork Que estuvo delicioso También para acompañar nos pedimos un berry berry acai bowl Que estuvo demasiado sensacional Y por último, Xavi se comió dos galletitas La una era una keto choco chips Y la otra era una de vainilla Y por cierto, para llegar me pedí dos cheesecake de frutilla El cual no me aguanté Así que durante la grabación me fui comiendo uno Que estuvo delicioso Y aquí está Jabalito con Mario Y esa que ven ahí es mi mano tocando la cabeza de Javalo Bueno, David, ha sido un gusto Recuerda que el mejor café es el que más te gusta Nos vemos en nuestro próximo capítulo Y recuerda que si quieres aprender del fascinante mundo del café Tenemos un nuevo curso online Y cursos presenciales en la ciudad de Guayaquil Próximamente en otras ciudades Y en otros países también Siguiendo los pasos como protein Barista Internacional Barista Internacional Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!